¿No hay árbitro o qué? ¡Vamos! Estamos aquí que vamos hoy a entrevistar a Dani Pedrosa. Dani, ¿cómo va a ir la próxima carrera? Parece que no le vamos a robar nada hoy. Chao, chao, chao. Está concentrado. ¿Qué? Es difícil, ¿eh? Ocho horas de rodaje. Hemos terminado, buena cara, maquillaje aún. Pim pam, ahora ya, casita, sofá, pizza y fútbol hoy. Yo estoy... Están echando la foto, ¿eh? ¡Adiós!